Una ola de ataques con drones y misiles de Rusia en la costa meridional de Ucrania dañó infraestructura portuaria e industrial, dijeron las autoridades locales el martes, horas después de expirar un acuerdo para exportar grano en esta región. La región de Odessa, a orillas del Mar Negro, alberca terminales marítimas claves para el acuerdo de exportación de granos ucranianos entre Kiev y Moscú, que expiró el lunes a las 21 horas. El gobernador de Mikolai, Vitaly Kim, informó también que una instalación industrial fue golpeada por este ataque en la capital homónima de esta región, en el sur de Ucrania. La invasión rusa provocó el bloqueo de los puertos en la costa en el Mar Negro de Ucrania, uno de los principales productores de cereales del mundo, lo que provocó importantes tensiones en el mercado de alimentos mundial. El acuerdo firmado en julio de 2022 con Rusia permitió nuevamente el tránsito de granos, pero Moscú rechazó renovarlo, alegando que no se estaba cumpliendo la parte que garantizaba las exportaciones de sus alimentos y fertilizantes. ¡Gracias!